MIGUELITO No Porque generalmente los MIGUELITO son todos boludos Entonces me puse así Porque hay gente que le dice ¡Qué divina! Claro, hay gente que dice que es un MIGUELITO Y tenemos una perrita que se llama Gladys, re boluda ¡Qué divina, te quiero! No, pero de verdad Susana se llama MIGUELITO Está bien En serio No, yo te creo Se llama Miguelito Anderson Tinelli ¿Por qué? ¿Te lo reconoció? No, porque pasó así Te explico cómo es la cosa Yo un día me voy a Bolívar, me voy con los chicos Con todos, fuimos al partido de basque Y bueno, entonces estaba la chica de... ¿De bole? No, no, de bole, sí, de bole, de basque Este, de bole Chupa y pega No me deja hablar ¡Cállate Sosa! ¡No puede ser así! ¡Qué divina! Entonces, bueno, estaba ahí y me dice el Anderson Dice, no, vos tenés que tener el Chihuahua Y sí, dale, pedíselo vos Entonces se lo pide... ¿Y quién era? No, porque había una chica que estaba con todos los... ¿Viste el alimento para los perros? Entonces, dale, dale un perrito Gladys Y yo, bueno, sí, sí, sí Y bueno, me consiguió un Chihuahua Y por qué salió Adelo, de Marcelo Y entonces le pusiste los dos apellidos Claro, se llama Miguelito Anderson Tinelli Está muy bien Es difícil para llamarlo en la plaza ¡MIGUELITO! Vive Miguelito solo ¡MIGUELITO! 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 ¡MIGUELITO!